En la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Santa Isabel de Valledupar, permanece recluido en delicado estado de salud el zapatero Jesús Emilio Pineda Álvarez, de 57 años, producto de las quemaduras de segundo y tercer grado que sufrió la mañana de este lunes, cuando se encontraba en la carrera 31 con calle 9B del barrio Divino Niño, en Valledupar. Según el reporte preliminar de la Policía, a través de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas, el hombre manipulaba un tíner y al producirse una chispa se generó la conflagración que le causó las lesiones en el 55% de su cuerpo. La versión de las autoridades dista de la entrega de extra micrófono CRPT Noticias por un familiar del zapatero, quien asegura que Jesús Emilio Pineda fue quemado por otra persona que le roció gasolina. No obstante, serán las autoridades las que establezcan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que el zapatero resultó malherido. Las quemaduras de Jesús Emilio Pineda Álvarez requieren de un tratamiento especial y es posible que en las próximas horas se ha trasladado a un centro de salud de mayor nivel.